El Bosque Musical, concierto de sonidos y movimientos. Había una vez, en el Anegre Bosque Musical, un grupo de animales melódicos que querían organizar un gran corcierto. El director era el sabio elefante trompetista, con su trompa sonora. La jirafa bailarina, con sus largas patas, marcaba el ritmo con un clip-clap encantador. El mono percusionista, con sus manos rápidas, tocaba el tambor con un... Mientras tanto, la donna y todo, un rip-lip, atonó con la menudía. Todos los animales del bosque se unieron al corcierto. Los pájaros trinaban, las abejas zumbaban, y las mariposas aneteaban al compás. De repente, el ruidoso ratón apareció con una flauta mágica. Al tocarlo, creó burbujas de notas brillantes. Los demás animales no pudieron resistirse, y se comenzaron a moverse al ritmo, creando una sinfonía de risas y anegría. El concierto en el bosque musical se convirtió en un vestín de sonidos, volumatopélicos y movimientos divertidos. Los pequeños animales bailaron y saltaron, hasta que la luna asomó su brillante sonrisa. Con una ovación de clop-clop, todos se despedieron ansiosos por el próximo capítulo de su mágica sinfonía. Y con Orín Colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!